Stars, Venus, from the stars, Venus Hoy me siento bien, porque al fin conmigo mismo yo me encontré Hoy me siento bien, porque al fin conmigo mismo yo me encontré Círculo que indespecente, si te vas a hacer una base completa, vea Pero si, círculo que se vea como... Eso es lo que digo mi templo básico, vea No estresemos toda la vida con un encaje más fuerte Es como coraje para un movimiento bien Así camino siempre tranqui Junto a original estilo y compartimos el beat Disfrutar, complacer, mensaje a entregar con fe Levantar con fuerza y que se quiera detener porque no dejaré Malabras a medias siempre buscaré Come on, come on, come on, come on Come on It's real hip hop music Real hip hop music Real hip hop music Real hip hop music One two three Movimiento original One two three One two three Come on Runway Ay Jackan yo soy Contra el minordi y por ti voy Hip hop oh 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 Es lo que cablo yo Que moriendo para sellar mi confusión Este largo viaje falta mucho para llegar al final Todavía que tanto me sospecho con mis otros Que ahorita el estirro de los otros Que te quiero que te dame la puta El jefe de 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 la puta ¡Suscríbete al canal!